Estamos realizando controles permanentes con nuestros agentes de tránsito en los diferentes sitios de la ciudad, tanto al ingreso de la misma como en los sitios de rumba. La invitación a los ciudadanos es que no conduzcan bajo estado de embriaguez. Desafortunadamente, en lo que va a ocurrir de la semana anterior, se lograron detectar 53 personas conduciendo en estado de embriaguez. Y recuerden que esto tiene una sanción y que puede ir hasta la pérdida de la licencia de conducción en un momento dado. Nuestro objetivo como secretaría, como alcaldía de medicina, es brindarle las garantías a los diferentes actores de la vía para evitar que sufran accidentes y cuidar las vidas de nuestros ciudadanos.